En primer lugar, gracias. Estamos muy contentos de poder compartir la organización de la sexta jornada de gestión de residuos pecuarios, que se va a realizar el día jueves 31 de octubre en las instalaciones de INTA Manfredi. Y esta reunión es organizada conjuntamente entre INTA, el Ministerio de Bioagroindustria, Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba y las Facultades de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Y como bien comentabas, en la sexta jornada ya tenemos un antecedente y una trayectoria previa y siempre contamos con una muy buena convocatoria, tanto de productores, profesionales y también de empresas, que cada vez hay más empresas interesadas en una correcta gestión de todo lo que tiene que ver con los efluentes y residuos de producciones pecuarias intensivas. Vemos que en los últimos años hay un mayor compromiso de parte del productor en hacer una correcta gestión con la mirada puesta en prácticas ambientales, es decir, reducir potenciales contaminantes, ya que si no se hace una correcta gestión, obviamente es un material que genera contaminación por la alta carrogránica que tiene. Entonces, con un buen sistema de tratamiento acorde a su escala productiva y luego un uso agronómico mediante un balance de nutrientes, conociendo la oferta de nutrientes del suelo, haciendo un análisis del fluente o del residuo pecuario que va a estar aplicando y las necesidades del cultivo que va a sembrar. Entonces, mediante ese balance, el productor hoy en día está aplicando realmente las dosis correctas y justamente beneficiándose desde el punto de vista productivo por beneficios a nivel de incremento en la producción de los cultivos, pero también mejorando las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, es decir, es una economía 360 y también, lógicamente, mejorando la rentabilidad de las empresas agropecuarias. Estamos muy contentos de que muchas empresas del sector nos puedan acompañar. Entonces, vamos a tener conferencias plenarias, también dos salones para hablar de la generación de frutas líquidos, sistemas de tratamiento, también del tema de digeridos que generan plantas de vivaz, y por la tarde, lo que todos esperamos que es la dinámica de la jornada, donde distintas máquinas van a estar utilizando estos efluentes y residuos, aplicándolos a campo, vamos a tener también volteadoras de compost, vamos a tener máquinas que van a estar haciendo la aplicación y también profesionales que vamos a estar dando a conocer cuáles son las determinaciones que hay que solicitar a los laboratorios, cómo hacer el correcto muestreo en pilas de sólidos, en lagunas de fluentes. Es decir, va a ser sumamente completa la parte de la dinámica y enriquecedora para todos los asistentes. Eso es fundamental porque la jornada no tiene costo, pero si hay una inscripción previa, se pueden inscribir a través de las redes sociales, ya que hay una página de Instagram de la jornada, que es jornadareciduos.cba, donde ahí está el link de inscripción y solicitamos a todos los interesados en participar que hagan una acreditación previa.